Amiguito, mira mi carito ¿Pero es donde, amiguito, está tu carito? Pero míralo aquí, mi carito, amiguito Por ese pote, amiguito Claro, amiguito, mira, ese es un carito Carri, carri, sí, carri No, amiguito, porque ese carro es de mentiras y es mío, de verdad Yo no puedo jugar contigo así Ah, por si tu carito es de verdad y es mío de mentiras que lo hice yo Yo te tengo bien de a ti y me voy Adiós, buen loco Un día después Mi amiguito, que no es mi amiguito, no quise jugar conmigo porque yo no tenía un carito Vamos a ver si no quiere jugar conmigo a la rueda Yo mejor me voy caminando para no cansarme Yo como que estoy medio cansado Yo me voy a poner a descansar aquí mejor Cuando llegue donde mi amiguito, no estoy cansado No estoy cansado Cualquiera canta una canción Todavía la voy a cantar Vamos, vamos, vamos todos allá Vamos a jugar con mi amiguito y yo ¿A dónde vamos? A jugar mi amiguito y yo Yo mejor me voy porque yo estoy como loco Voy a jugar con mi amiguito nuevo Estoy metido en un monte y voy para donde mi amiguito Allá vamos a jugar con mi amiguito Yo estoy más emocionado Porque voy a visitar a mi amiguito nuevo que no me quiere y yo lo quiero mucho Él no me quiere a mí Yo sé, pero, pero Parece que en esa casa todo fea que ahí vive Yo voy a llamar a ver Porque ahí vive llegando por allá Tú verás Si no es ahí que vive Le voy a dar un co-cocotazo Tú verás ¿A dónde será? Para mí que en esta casa Amiguito Amiguito canica Espérate ¿Y cómo que se llama tu nombre? Ah, amiguito Mi nombre es Maikillo Y el pedillo caco loco Ah, ¿y qué haces aquí si nosotros no somos amiguitos? Ah, amiguito Para que tú veas mis ruedas más grandes Y juguemos un juego que se juega, juega Que chiale, amiguito Yo soy como tan grande Tú me perdona, amiguito Pues tú no querés ser mi amiguito Yo voy contigo, pero con una condición Pero, pero ¿Con qué colchón, amiguito? Ya tú me di un peso para comprar un bolón Está bien, amiguito Vámonos Está bien, amiguito Va caminando más rápido para yo salir Vamos, amiguito Camina, amiguito Amiguito ¿Y qué es lo que vamos a jugar? ¿Tú quieres saber? Un juego que se juega, juegando Vamos, para que tú veas Estamos llegando Mira, amiguito Para allá es que vamos a jugar A mí no me digas, amiguito Que tú no me has dado mil pesos todavía Porque yo voy a hacer, amiguito Ya, amiguito Ya llegamos A donde vamos a jugar Caco loco, pero tú no me has dicho Lo que vamos a jugar todavía Oh, amiguito El juego que vamos a jugar Ahí es Que yo tiro las rueditas Y tú las paras Y yo las paro y tú las tiras Caco está bien, amiguito Pero vamos a jugar ese juego Si tú me dejas tirar la goma primero Está bien, amiguito Toma Ponte para allí con las ruedas Corre, vete Tírala, amiguito Ahí va, amiguito Apárrala Y ya, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar con toda mi fuerza del mundo Amiguito, tírala, tírala Y ya, mira qué pajarito más bonito Tírala Tírala, amiguito Ahora es mi turno Tírala Yo me doy, me voy Tírala Tírala, pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Por favor, mi amiguito Para decirle Que me ayude a recoger el patio de mi tía Que me va a dar cinco pesos Yo te voy a emocionar Porque lo más que yo tenía en mi mano Es un peso y dos pesos Y mi tía me va a dar cinco pisos Marquilio, ve acá Caco loco, ven que te voy a dar un peso Sí, mi amiguito Ahí sí saliste tú De que te hablan ni un peso Pero, ¿dónde está el peso que tú me vas? Es mi tía que me lo va a dar Si le recogen el patio Y yo te lo voy a dar el peso Ah, pero Pero yo te tengo que ayudar a recoger ¿No crees que yo te voy a dar un peso Para que tú eres bonito? Vámonos, ven a trabajar mejor También Amiguito Pero tu tía no vive vaca Ay, sí Yo sí soy como loco Estás como el loco Amiguito Déjate burlándote ya No, amiguito Yo ya no me estoy hiriendo Caminamos a caminar Vámonos Vámonos Amiguito Pero ¿y cuándo es que vamos a llegar? Estamos llegando ya Ah, más te vale Vamos a trabajar Amiguito Mira, tú eres el que es lo que tenemos que recoger Ay, dale Yo te tengo que ayudar Para esa cosa No, porque tú vas a estar sentado ahí Digo yo Ah, está bien Vámonos Ay, Dios Qué emoción me da Trabajar y mirar ¿Y quién te manda a sentar ahí, Tati? Pero, pero, pero Fuiste tú, muy loco Que me dijiste que me sentara Mira, fue loco A ver, ayúdame Está bien, muy loco Sabí que me estaba gustando Trabajar y mirar Estás loca Él me dijo que le ayude A hacer lo que estaba haciendo Yo no voy a ayudar Tú a ver Yo soy más inteligente Que el mismo diache Déjame preguntarle ¿Qué más hago? Sí, amiguito Mío, cómo es loco Te cayé a ayudarme sentado ¿Cómo ayudarme esto? Amiguito Ya terminé ¿Cómo que tú terminaste, amiguito? Primero que yo Sí, amiguito Ven a ver Para que tú veas A ver, déjame a ver Ven a ver, amiguito Mira Tranquila, pero esa madre Ya la tenés recogida ahí Sí, amiguito Pero yo la vi ahí Muy sola Y te ayudé A arreglar ¿Estás como loco? Esa madre que estaba recogida Pero no fue mi culpa, amiguito Vamos a seguir recogiendo Me voy Yo soy como loco, amiguito Porque, porque Y yo no te puedo ayudar Y ahí recogida, amiguito ¿Y cómo? ¿Cómo me sientaste ahí? Yo soy como loco Yo me voy a sentar Y para acá me voy Yo, amiguito Como loco Yo, yo ayudándole Y así que yo lo riegué Y le soy un reguero Estoy loco No me voy a ayudar Y nada Y me da mi peso ¿Cómo que te doy tu peso Si tú no has hecho nada? ¿Cómo que yo no te ayudé? ¿Y qué poco te ayudó allí? ¿Cómo que tú me ayudaste Si tú lo que hiciste Fue el marreguero? Pues loco Más, nunca más no Fue el marreguero Y me voy a trabajar No me voy a buscar Me suscribo Que está allá Comadero Está bien Yo, ya lo busco Ahora mismo A mí me gusta trabajar Porque con ese peso Que mi amiguito Me va a dar Yo, yo voy a ser millonario Voy a comprar Una menta Y lo que sobre De menta Ese mi amiguito Está como loco Le voy a llevar La cubeta Toma, amiguito ¿Y la madera que te va dentro de la cubeta? No hay madera Siento, estaba vacío Ahí no había madera ¿Cómo que no había madera? Si eso estaba lleno de madera Mejor vete Ya no te voy a dar nada de peso Dale, dale Contigo nunca se puede trabajar Fue el loco Lo quiero siempre Deberse Este loco Le voy a decir a mi papá Que tú Me pusiste a trabajar Ay, no me pagaste ni un peso Ya verás Ya, amiguito Pero tú tienes fuerza Prepárate Que la voy a tirar Con toda mi fuerza del mundo Amigo, amiguito Tírala, tírala Ey, ya, mira Qué pajarito más bonito Ediale, amiguito Ahora es mi turno Ediale Yo me voy Ediale Pero mi amiguito se fue Me ganó una rueda Tres días después Qué emoción me da Estoy haciendo una construcción Que se construye sola Tú a verás Cuando yo llene Eso de arena Ya casi está Por el fondito Yo te me emocionado Porque fue que yo jugué Los otros días Con mi amiguito Estaba bueno Yo he fallado De nuevo Josué Yo no sabía Que está mi amiguito nuevo Y Lida Yo lo quiero conocer Y la verdad Que tú lo quieres conocer Porque es un poco malo Y un poco bueno A mí siempre me gusta Amiguito Si yo lo quiero conocer Ah, pues también Amiguito Vámonos Pero yo te lo dije A ti Eso no es nada Vámonos Amiguito Mira, ahí es que veo Mi amiguito Pero llámalo Ve Amiguito Marquilio Ay, mira De la travesura ¿Qué tú quieres Amiguito? ¿Tú quieres ser mi amiguito Todavía? Sí, amiguito Me gustó El juego de ayer Ah, y ese machacho Que está contigo Ah, eh Es mi amiguito Miren ese niño Es mongolito Y ahí se baña Venga Pues claro que ahí se baña Sí, por el agua Amiguito De mi amiguito ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Josué Y mi apellido Es no me baña Ah, pues yo te voy a poner Boca abierta Ay, amiguito Que nombre más bonito ¿Y cuándo vamos a jugar? Ay, amiguito Amiguito Vamos a jugar A la secundilla A mí me gusta este juego Y a mí también ¿Y quién se queda? Ay, porque es nuevo Y porque yo así Yo soy bonito ¿Y qué te dijo Que tú eres bonito? Tú pareces una gallina Cuenta Del uno más uno más uno Matarita junta Nosotros te avisamos Vamos Un, dos, tres, cuatro Yo me voy a poner aquí A ver Manuca, manuquísima Me van a encontrar Ey, creo que me va a encontrar aquí Ese palomo Yo siempre esperé este momento Para encontrarme Mi guarida secreta 99 y 8 ¿A dónde están mis amiguitos Que se fueron A encontrarme A ver ¿A dónde están mis amiguitos? Yo creo que como que lo oí por allí Mírame aquí Aquí estoy Ay, te encontré primero Ya está teniendo ahí Espera Espera Este juego es más divertido Ya me encontraron Yo estoy que muy loca Amiguitos Yo, yo, yo lo vi allí Condido al machacito Vete, vete Está bien Yo lo voy a buscar Shhh Ok ¿A dónde estará? Ay, yo lo hallé Es que yo, yo Yo voy a ir Como que yo no lo que sé Pero no hay allá Pero es que es que me voy a encontrar Ese palomo Espera Vamos Ya, ya lo encontraron Amiguitos ¿Y cómo te encontraron? Encontrándome Amiguitos ¿Yo, yo qué te quedo? Tú Pues vámonos Ahora me quedo yo Pero Pero y para acá ustedes vinieron Para acá Váyase con esto Que yo cuento Yo, yo sepo contar Uno Más uno Más otro Juntos Más, más, más Más otro separado Más, más los otros Aquí no me van a encontrar Aquí Aquí Ahí voy Esos palomos Crees que yo no sé Por contrario Yo tengo un detector De mentiras Aquí se verá Que no van a encontrar ¿Dónde será Que se habrán condido? Ellos están como Locos Codiendo Déjame ver Aquí no se puede Encontrar Porque yo soy Inteligente Déjame ver Para allí ¿Y? Ese loco No me vio Aquí nadie Me va a hallar Yo no creo Que esté para allá Porque para allá Me encontrarán a mí Y para allá Yo sí batía Al otro amiguito mío Pero Amiguito Salgan ya Que yo lo busqué Pero mi amiguito No sale Qué tramposos Son Amiguito Yo no voy a jugar Yo no voy a jugar Con esos locos Que nadie Trapa Nunca sé Yo me voy Yo me voy Yo me voy A jugar El pan de mi amiguito Voy a jugar Yale Pero Pero está lloviendo Yale Yo no me quiero Mojar Yale 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 Siempre que yo Quiero me voy Si mi amiguito Llueve Siempre Primera vez Que me pasa Esto Yale Mira que ojo Está ni más grande Nadie me está mirando Yo me la cojé Igual Yale Yale Que emoción Yo tengo Yale Yale Que emoción Yo tengo Yale Pero 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 Yale Yo de Yale Yale Yo nunca Tengo Suerte Yale Pero Yo se la voy Señale A mi amiguito Le voy a decir Que esta fue Una sombrilla Traída De los nunares De Novela Vamos 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 A enseñarle La hoja A mi amiguito A donde Vamos A enseñarle La hoja A mi amiguito Yale Yo sepo Cantar Si las mujeres Me vieran Cantando Se enamoraran De mi Porque yo soy Un Nike Broidy Cantando Novela Yo dije Que mi amiguita Tiene Vindia Vindia Debe tener Este lugar Que tiene Una hoja Tan pequeñita Y yo Una hoja Tan brillante Estaba en la Con todito Ya Pero Espérate Pensando Yo pudiera Vender Toda esta hoja Que había Atrás de mi Pate Como si fuera Pondrilla Ay si Tú a ver Le voy a decir A mi amiguito A ese negocio Vamos a ser Millonarios Y vamos a comprar Mucha menta Amiguito Dime amiguito Dime amiguito Es Jenny Que hoja más grande Ah Tú la viste Ella Pues claro amiguito Que yo la vi Y bonita Que está Pues echa para acá Que te voy a hablar De un negocio Con esta hoja Pero que negocio amiguito Porque tú siempre me engañas Tú crees que yo te voy a engañar Tú estás como la Está bien amiguito Amiguito Dime negocio Que atrás de mi patio De mi casa Hay una Muchísima De esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera Son gris Es Jenny Amiguito Que bacano Si amiguito Pero no más bacano Que todos los pesos Que nos vamos a ganar Y cuántos son para mi amiguito Yo te digo Allí Vamos a buscar Y más hojas A ver Que felicidad Mi primer negocio Amiguito ¿Y qué te vas a comprar Con los pesos tuyos? Amiguito Con los pesos Que yo me voy a ganar Me voy a comprar Muchísísimos pesos Para tener mucho más pesos ¿Y tú amiguito? Yo amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Amiguito Dime ¿Y tú me vas a dar Te disto tu menta? No Póngase usted A trabajar Para lo suyo Amiguito Dime Dime amiguito Amiguito Tú no me has dicho Cuántos pesos Que nos vamos a ganar Cuando trabajemos Amiguito Con lo que yo te voy a pagar Usted va a ser Millonario ¿Y cuánto te vas a ganar Amiguito? Amiguito Cuando nos ganemos Uno más Uno más Uno más Todos juntos Que eso va a ser 50 Yo te voy a dar Un peso para ti Y lo que sobre Todo para mí Eso ni me da Ni para comprarme Ni un moquito Amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso no me gusta Trabajar contigo Porque tú siempre Me engañas Cállate con tu pelo Y está botado Del negocio Y más nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca Contigo Pues feo Cuando yo sea grande Voy a hacer una Contribución De un apartamento Gigante Tú a verás Cuando yo sea Millonario Maikilio Dígame Dormillo No me dejes Estas ropas secando Aquí o yo Me la cuida Está bien Yo se la voy a cuidar Desde aquí Usted me cuida Está bien Yo voy a confiar en usted No dejes que me la ponga La mano Yo Bueno Pero Pero Ese hombre se fue Y dejó la ropa sola ¿A quién será Que se la habrá dejado? Nadie me está viendo Tú Tú a verás Pero Esa cosa Como que está Muy bonita Está como Muy sola Tú a verás Ey Yache Mira un palantadón Yo me lo voy a llevar ¡Ajá! Se mamó Tú a verás Nadie me está viendo Yo me lo voy a poner Aquí Mimito Tú a verás Lo voy a coger Para mí Qué bacán Y me está quedando Mira Nike y Broly Nadie me está Nadie me está Me está Osegando Yo voy a ser Más bacano El hombre amarillo Me van a llamar Pero yo soy un superhéroe amarillo Voy a compartir El mal Tú a verás Hasta que te robás Lo guardes una pedra Yo soy el más superhéroe del mundo Pero Pero esta vaina me está dando como calor Yo me la voy a quitar Y lo voy a dejar aquí mismo Porque esta vaina no es sirve Esto está ña ñao Buen loco Yo no te quiero a ti Ya Ay 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 ¿Se ña ño? Tú me voy Esta vaina no es sirve Esto está ña ñao Yale Mira un pajarito ¡Pajarito! Yale Pero 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 ¿Y quién fue que me chungó a mí? Se sintió bacano Yo voy a jugar y pasar Yale Mira que mango ni más grande Yo quisiera un mango igual que él Yale Mira mi amiguito Marquilio Amiguito Si yo tenga uno mango así Yo voy a ser más feliz Amiguito Yo vine a jugar contigo La baba se me vuelve agua Amiguito Qué mango ni más bonito Él está quedando como un loco Amiguito Amiguito pero ¿Y cuándo tú llegaste? Hace un ratito yo estoy aquí para nada Tú estás como un loco Tú no llegaste ¿Y quién es que estás aquí si yo no llegué? Tú eres un mentiroso Porque yo no te había visto aquí ¿Cuándo tú llegaste? Ay Dios Tú estás como un loco Yo mejor me voy Este amiguito está como un loco Dice que llegó hace rato Yo soy que no me voy Tú estás como un loco mejor Este amiguito está como un loco Porque yo soy más inteligente Este amiguito está como un loco Es por eso que yo no quiero estar baile Y que aquí te vaya hace rato ¿Seré yo loco? Ese muchacho está como un loco No me voy a poner a jugar Mejor Vamos a ver si la ropa mía está seca Porque yo ya me tengo que ir a trabajar Acá hay la ropa mía Maikilio ¿Y la ropa que yo dejé aquí? Dígame señor La ropa que yo dejé aquí Que le dejé que me cuide Que la dejé secando ¿Ropa? ¿Usted está como un loco? Yo no he visto ropa La ropa amarilla que yo dejé aquí Que te la dejé cuidando Ah, yo Yo creo que Que yo la dejé allí Aparece ¡Ajá, se mamó! Ay, esa fue la ropa que ñuñañó Yo me dejé Hoy es un gran día Para yo salir a solearme al sol Porque nadie puede salirse a solear como yo Porque ni el sol puede brillar como yo Porque me siento soportable ¡Yupi! Hoy me pare Soportable Y amable Porque soy el ojo del barrio Hoy me siento soportable Porque nadie puede brillar más que yo Ahí te voy de a solear ¡Guau! Como el sol brota Pues mi piel aguada No verás cuando yo me sole ¿Dónde será que yo me voy a contar a solearme? Porque soy ni cerca Está por aquí ¡Tú eres bruto! ¡Mírate ahí! ¡No déjame en mi herida! Aquí mi mito está Perfectamente Bien Esto tengo que ponerlo tranquilito Tranquilito Para que no se caiga Esta casa está quedando nita y nita Déjame buscar herramientas ¿Eso no me gusta más que lo que está acostado allá? Déjame ver lo que está haciendo Está acomodando Déjame ir a su padre ¡Machilio! ¡Ay no pillo! ¡No pillo! ¡Yo ya sustanejo! Ya la amiguita Fue un poquito y me saca un peón Un poquito de eso amiguita Amiguita Para que sea un día divertido Pero Pero que más divertido Que como yo estaba Ahora estoy 30 ¡Estia! ¿Y qué lentes más grandes? Sí, sí, sí Amiguita Estas tengo unos lentes Muy bonitos Que me regalaron una ¡Estia! ¿Y qué te regaló esos lentes? Yo quiero uno también Está un poco fácil amiguita Porque esto me lo regaló a un tío mío Que es el hermano de mi abuelo Y sabrino de mi tío Porque mi hermana Lo conoce a él Y yo lo conozco a los dos Y entonces como yo lo conozco a los dos Me lo dieron estos lentes ¡Ay no! Yo no quiero nada ¡Ah! Pues no quiere nada Pero un envidioso Me di cuenta Porque estaba sintintando Decir lo que yo dije Tú estás tomando ¡Ay sí, ay sí, ay sí! Yo no me quería saber Lo que tú estabas haciendo ¡Ah amiguita! Yo estaba aquí Fuisoleándome con el sol Que brilla más que yo Nunca en la vida ¡Ah! ¡Ah! Esto amiguita ¿Qué estaba haciendo? ¿De dónde tú estabas Antes de venir a joderme a mí Porque yo estaba muy tranquila Y si me jodas de nuevo Te doy un cocotazo Mira No, no, no Yo no vine a joderte Pero una pregunta ¿Tú conoces a Canica Que vive por aquí? ¡Ay! Pero ese es mi amiguita Mejor amigo que es mi amigo Porque ahí tienen como Un día más otro Más otro Más otro Juntos Que no vienen a visitarme ¿Dónde tú lo viste? Yo lo vi Llegando para allá Ah, pues vamos para allá Que yo lo conozco Vamos, amiguitos Amiguitos Dime, amiguitos Que yo lo saludé Y él no me saludó Pero ese machachito Es lo más amable Que nadie en el mundo No verás que es muchacho bueno Amiguitos Pero una pregunta Solo porque tú lo viste ahí Porque vive ahí Mimita En esa casa de allá atrás Ahí Mimita Porque yo lo vi A ese loco Pues vamos a llamarlo ¡Canica! Tranquilo Pero ahí no salió Vámonos Vámonos Espérate Que ahí siempre sale Ahí está llamada Canica Toma Que te guarde un peso Dime, amiguitos Y él, amiguitos Y esos lentes Más feos que una guagua Amiguitos Esos lentes son míos Que me los regalaron Mejor ni te digo Yo tenía muchos Que no te veía a ti Pero claro Que tú tenías muchos Sin verme ¿Y tú? ¿Para dónde estabas metido? Ah, amiguitos Yo estaba para Miami Pero esos lentes son Muy feos Pero Fue vuestra amiguitos míos Que está aquí conmigo Pero cojo, amiguitos Si yo no lo veo Aquí, amiguitos Míralo aquí ¿Qué pasa, amiguitos? Es que a mis ojos No está acostumbrado A ver gente fea como él ¿Y por qué te le dices feo, mi amiguitos? Es que tú tienes un lente Más feo Que la feura de los lentes Se le pasó a él ¿Y tú te estás mirando De mi lente? Esos no son unos lentes Es una caratilla Del tamaño de un camión Bueno, amiguitos Para siempre No me hables ni me cuentes Porque mi lente Es más bonito que el sol Y si tú te estás mirando De mi lente Tú no puedes ser mi amiguitos Porque mi amiguitos Es el que está aquí Al lado mío Y si tú te miras De mi lente ¡Adiós! Pero vamos ¿Y qué te está esperando? Amiguitos Mira que mi lente Es tan feo Bueno, amiguitos Ponga su lente Esto parece un camión Que viola, amiguitos Yo sabía que esto No era mi amiguitos Pero mi amiguitos Para eso No me hables ni me cuentes Pues el loco Y mi lente No me lo mire ¡Adiós! ¡Ay! Se me olvidó de decirte Que tu lente Es tan feo Díale, díale Yo estoy triste Porque mi amiguitos Marquilio Se enojó Ayer Porque yo me estaba Vuelando de su lente ¡Pero es díale! Pero yo sí Estoy como loco Yo voy para su casa A ver que parme ¡Ay sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Pero! ¡Adiós! 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 Yo tengo una felicidad Porque cuando mi amiguitos Me perdón Y yo voy a estar más feliz Y lo voy a invitar Hasta a mi mansión Yo tengo como veigüenza Pero lo voy a llamar ¡Amiguitos Marquilio! ¿Y qué será que me estás llamando a mí? Tú a verás Es que me estás llamando Se guarda su trapo Porque yo no estoy de felicidad Pero ¿y qué será que me estás llamando? Porque yo no veo gente ¡Ah, mira! Soy yo, Marquilio ¡Amiguitos Marquilio! ¡Amiguitos Marquilio! ¡Amiguitos Marquilio! ¡Amiguitos Marquilio! ¡Amiguitos Marquilio! Yo vine a disculparme contigo Por favor ¿Y qué tú me vas a decir Yo te perdono? Te voy a llevar para mi casa Para que la vea ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta Pero también Macota preferida ¿Y para qué yo quiero ver Tu macota de la escuela? No, no de esa macota Es de la macota de Perrillo ¡Dale! ¡Yo lo quiero ver! ¡Vámonos, ven! ¡Está bien! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Qué guiado! ¡Mira qué mariposas ni más bonitas! Amiguitos, pero ven Creo que tú estás viendo mariposas Los perritos míos son más bonitos ¡Tú estás como loco! Esos perros son feos ¡Ah, pues sí son feos! Yo espero que no te enamores de ellos ¡Son más feos! ¡Guérate para ir a tu casa Más pequeñita que nunca! ¡Tú estás como loco! ¡Dique una casa Volándose por un lugar! ¡Eso es más feo Que la situación peligrosa! Amiguitos, pero ¿dónde Que está tu casa? ¡Mira, amiguitos! ¡Vámonos, por ahí, amiguitos! ¡Vámonos, que esa casa Parece que eres vos, Pero más chiquitita! Amiguitos, pero ¿dónde Que vamos a llegar? ¡Estamos llegando ya, amiguitos! ¡Mira, amiguitos! ¡No! ¡Mira, amiguitos! ¡No te cansa! Sí, amiguitos, pero hay un solo problema ¿Cuál, amiguitos hay problema? Que mi abuela va a perder Y hay que hablar suave Porque está todo Y para acá tú me traigaste Y para acá, amiguitos Yo me voy No, 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 no te vayas Yo no te enseñaré perrito Ay, sí, verdad Pero vamos a ir, amiguitos Porque yo no venía No espera Yo no quiero ver, no Amiguitos, pate ahí, sentado Yo no tomo algo de ahí Vamos a abrir Marcos, a preferida Está bien Yo no me voy a mover Yo lo que tengo es miedo ¡Mira, amiguitos! ¡Mira, amiguitos! ¡Mira, amiguitos! Ya le pedí una posibilidad ¿Eh? ¿Pero dónde será que está le pedida? ¿Porque yo la dejé ahí durmiendo? Ay, sí, está falloso Yo, yo, yo Yo lo que estoy asustado Y no me contento De tirar un minitito ¿Pero dónde será que está mi amiguito? ¿Porque yo lo dejé ahí sentado? Si es que ella viene aquí No me va a ver ¡Ajá, se mamó! Ah, pero mira, está mi peinolita Mita, chichilla Ay, a mí fue de mi amiguitos, caro Ah, pero míralo allí Es loco ese Amiguitos ¿Cómo, abuela? Si yo soy tu amiguito, Caneca Tú sí eres miedoso No eres miedoso, amiguitos Es que ella da pela Y duro que ella da, amiguitos No te dejes ver de ella Yo, 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 yo Me voy a ver, amiguitos Amiguitos, te apárate los ojos Que te la voy a enseñar ¿Cómo que la hablo, amiguitos? Que yo me voy a decir que tengo amiguitos Mira, amiguitos, abre los ojos Está bien, yo lo voy a briciar Pero ¿y dónde te la voy a pedir, amiguitos? Porque ella no la ve Pero mírala aquí, amiguitos ¿Tú te la hicieron? Qué cochita más bonita ¿Tú me la puedes prestar? Claro, amiguitos Pero con una condición ¿Con qué cocción, amiguitos? Que no te encariñe mucho Que la cuota la quiere llevar No, amiguitos Yo no me la voy a querer llevar ¡Préta! ¿Cómo? Qué cochita más bonita ¿Y cómo se llama, amiguitos? La cuotilla se llama, amiguitos Y tú me la puedes regalar, amiguitos Es que es tan linda Ay, ¿por esa perrita mía? Si no me la da el amiguitos para siempre Ah, por el amiguitos para siempre Dame mi perrita Toma, y adiós, no me hable Uy, es verdad que travesura le voy a hacer ¡Mikey, león! Dime, amiguitos Mira la huella ahí donde viene Ay, no, 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 no Yo tengo una emoción Estoy jugando Bricky Fire Y me estoy regando muchas fotos ¿Ah? ¡Gelales! Parezco a Willy y a Levi En ese, en ese sepio que me tiré Déjame, déjame mi teléfono aquí Caigame Que me voy a ir para allá adentro Me voy a dejar ahí, mi Caigando ese vlog Déjame la iglesia para allá adentro A juegar ¿Cómo es mi mejor amiguitos? Porque es mi mejor amiguitos A ver con tu cajito ¡Mua! ¡Vamos! Yo estoy construyendo una contribución Que no se construye solo esta vez Porque esta es una contribución Más, más buena Tú a verás cuando yo la construya Yo tengo una contribución Para llegar a mi amiguitos Para regalarle un carito Ya, si yo tuviera una bicicleta Para llegar más rápido Amiguitos Oye un amiguitos Yo estoy llamándome Afuera mi contribución No te caigas ¿Viste? Buena loca Que yo te voy a tener contribución Ahorita Dime amiguitos Yo vine a jugar con ustedes Amiguitos Ah, pero Pero no la sé que un día venda Porque yo no quiero jugar con ustedes No Porque ustedes cuando yo me quedo Y yo no la encuentro Ustedes no salen Tú estás loco amiguitos ¿Ves a jugar con todo mi carrito? ¡Ey, yale amiguitos! Con esos carritos Ven pa' acá Corre Mi emoción es más feliz Que una rana Amiguitos Pero Ey, yale amiguitos Tú estás feliz Que estás llorando De la mochuga Pero amiguitos Lo estás pisando Amiguitos Amiguitos Es que amiguitos Yo te estoy pisando Yo no te estoy pisando No Mi teléfono amiguitos Que está ahí caigando ¿Pero dónde amiguitos Estás caigando? Yo no lo veo Abajo de tu taceta De iglo Estás caigando Ay Pero no te rotiaba amiguitos Mira Yale amiguitos Si tú supieras Que tú me laigaste Un poquito Y me daña Mi iPhone 15 Pero ¿Y cuándo es que vamos a jugar? Ahora mi amiguitos Amiguitos Vamos a echar para acá Está bien amiguitos Ya, ya, ya estoy aquí amiguitos Yupi Soy un conductor ¡Qué bacano amiguitos! Amiguitos Amiguitos Pero ¿Tú no me vas a prestar? Amiguitos Pero Pero tú no me vas a prestar No Yo me voy Amiguitos No te vayas Ven que te tengo una sorpresa ¿Qué bacano amiguitos? ¿Qué bacano amiguitos? Amiguitos Pero ¿Y cuál es la sorpresa que tú me tienes? Llega los ojos amiguitos Para que tú veas Está bien amiguitos ¿Y qué tú vas a hacer mirando? Ya, 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 ya no estoy mirando Abre los ojos ya ¿Eh? Pero Pero ¿Y mi sorpresa amiguitos? Abre míralo ahí amiguitos Amiguitos Ay, ñeñe Tú con todos esos carros grandes Manuca, manuquísima Voy a jugar contigo Pues loco Me voy Y pues loco Le voy a decir Al mundo entero Que tú teñampeaste Tu aguacate Tu ave de Ajá, se mamó ¿Dónde será que está mi gorro Que no lo veo? Ay, mi gorrito lindo No lo veo Ay, mi gorrito lindo ¿A dónde será que está mi gorrito preferido? Ay, mi gorrito preferido Ay, lo mío no está aquí Ay, aquí está un poco Ay, no está aquí Ay, aquí está un poco ¿Por qué yo quiero eso? Yo quiero mi gorrito Ay, papá Ay, papá Dios mío Papá Diosito Ay, Dios mío no está aquí Ay, Dios mío no está aquí Ay, mi gorrito más bonito Ay, mi gorrito más bonito Ay, tampoco está aquí Tú verás Te enseñaste a mí O mi gorro Más loca, más duquísima Para los amiguitos de él Tú verás Ay, Dios mío no está aquí Yo estoy seguro Que está abajo de eso Yo estoy seguro No me las disto Y me va a poner más feliz Que una lombra Ay, papá Dios mío No está ahí No está ahí Yo tengo esperanza Que sea Que sea Yo tengo esperanza Ay, tampoco está aquí Papá Dios Si tú me encuentras mi gorito Te aseguro y te prometo Que nunca más duquísima Yo vuelvo a coger Gallina era más nunca Pues dónde será que me voy a buscar mi gorito Me voy por aquí No me veis si estás aquí Ay, tampoco estás aquí Ay, 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 ay Qué fin que yo tengo en mi corazón Ay, que está conmigo Ay, mira una mariposa Déjame preguntarle Mariposa, te ha visto mi gorito Ya la está se fue Pa' mí qué puede llegar a la coño Yo no tengo ganas ni de caminar Yo me voy, me voy pa' mi casa Porque este gorro no va a aparecer Estoy haciendo una mecla Pasé en mi casa Va a quedar durísima Mira mi amiguito, Marquilio Marquilio No, que estoy llorando Si no viene, no te voy a decir ¿Dónde está el gorro? ¿Y cómo tú sabes que mi gorito se fue a ir? ¿Dónde está mi gorro? ¿Dónde está? Espérate, espérate Te voy a decir O por dime entonces Pero tú no te acuerdas, amiguito Esto es mañana que tú me lo dices porque te he hecho una carrera Pero, pero Amiguito, ¿qué te estás haciendo? Aquí jugando Pues agárame mi gorro Que yo voy a ir a hacer una carrera No me lo bote Está bien ¿Y dónde está mi gorro, amiguito? Oye amiguito, aquí está tu gorro Gracias, amiguito Pero no me va a dar la gracia Gracias, amiguito Está gorro, chufa Yo sabía que este es mi amigo, bra Pero aprobado, le voy a decir a mi amigo ¡Yupi! ¡Qué felicidad yo tengo! Estoy jugando Pero, amiguito ¿Y por qué tú estás así como, como, como muy aburrido? Oye, no, amiguito ¿Por qué estás feliz? Amiguito, pero si tú estás feliz ¡Vonte a jugar! ¿Por qué estás jugando, amiguito? ¡Yala, amiguito! Tú sí juegas triste ¡Yupi, yupi! ¡Qué emoción! Tú ve Ahora sí tú estás jugando feliz Sí ¡Qué felicidad! Estoy más feliz que una rana ¡Yupi! ¡Yupi, amiguito! ¡Mira mi primaria! No, amiguito Yo estoy aquí feliz jugando Mira Amiguito Mira qué divertido Ven, ampújame No, amiguito Que me duele una uña Amiguito ¿Y de cuál salida? ¿Tú no quieres jugar al escravacio? No, amiguito Se cansa mucho Yo más hoy tengo una buena idea Que juegue con la tarjetilla Que es mucho mejor Y no canso Mira ¡Yupi! ¡Yupi, amiguito! ¡Qué buena idea me llegó! ¿Y si yo te haré empujo en la raqueta? Ay, no, amiguito Yo estoy muy cómoda aquí Pues, amiguito Vamos a jugar al tiracamión Ay, ya, amiguito Sí, yo voy a jugar Ya tiran, amiguito ¡Apára, amiguito! Amiguito Amiguito Pero tíralo con emoción ¡Apára! Está bien, amiguito Ya, amiguito Que tú no quieres jugar conmigo Ya Yo sí quiero jugar contigo, amiguito Yo voy a mi casa A buscar algo más divertido Para jugar Está bien, amiguito Yo te espero aquí Pero date rápido, oíste Está bien, amiguito Yo voy a llegar de una vez Está bien, amiguito Trae muchos juguetes Bueno, primaride Yo lo siento mucho por ti Pero hay que elevar a Taito Porque voy a jugar contigo Ojalá que mi amiguito No se tarde más de lo que está tardando Porque yo estoy más emocionado Sí, 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 sí Yo soy un gran gratuito Espérate Pero mi amiguito Como que se está tardando Demasiado Él no se tarda mucho Él no sé lo que hace Pero Yo voy a su casa A ver si me está gromeando Con que va y se escondió Tú verás Si yo lo encuentro Le guarda Y hasta con la macana Tú verás Espérame ahí, carita Oíste Que voy a buscar a mi amiguito ¿Será que se está escondiendo El loco ese? Ya verás Los guapos y colapos ¿Dónde se habrá escondido El loco ese? Él no está aquí Él está bien escondido Amiguito Amiguito conica ¿Sabes yo que te encontré? Amiguito Pero él no está aquí ¿Dónde será que está? Pero ¿y qué es esa cosita que está allá? Déjame a ver ¿Qué será esta cosita? Querido amiguito Perdón por irme sin despedirme Pero algo que no te había dicho Es que no tengo familia Por eso vivía en el monte Pero ahora tengo una nueva familia Y ahora mire Ni me detenemos hasta Atentamente canica Te quiero que te loco Te regalaré los momentos Que me imagino Mi amiguita canica ¡Ganica! 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 ¡Ganica!